¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego el destino pudo haber privado al balompié de un jugador fuera de serie. Oye, ¿no te gustaría ir a la América? Dice, no, decía, fui, me pusieron de defensa central y quién sabe qué. Tú eres un gran jugador, puedes llegar a primera división. Le digo, ten 50 veces, te presentas a entrenar. El martes, tercero. No fue el martes, no fue el jueves, no fue. Y yo digo, no, pues no, 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 este tío tengo que ir por él. 23 años después, Cuauhtémoc Blanco es el segundo goleador histórico de la América y tercer máximo anotador de la selección mexicana. Pese a sus grandes logros, nunca ha perdido la sencillez. Para el buscador de talentos, el Cuauhtémoc es y será un jugador prácticamente irrepetible. Y los mejores, Jesús Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Manso, el maestro Galindo, los que llegaron para mí son los mejores. ¡Gracias!